A poco más de 6 kilómetros de Piedrafita se encuentra Trama Castilla. Lo primero que llama la atención de este pueblo son sus vistas. Tiene unas panorámicas impresionantes, ya que, en buena parte, está rodeada de montañas altísimas. Hasta se ve desde aquí a nuestro pretexto de viaje, el Embalse de Búbal. Una vez en el pueblo, sus calles invitan al viajero a recorrerlo de arriba a abajo y hacer escala, por ejemplo, en su plaza. En sus casas típicas de arquitectura pirenaica o en la iglesia parroquial. La iglesia se levanta sobre un anterior de estilo románico. Es de nave única y, aunque no es muy grande, aquí tuvo lugar el exorcismo colectivo que le conté antes a Lidia. Lo bueno que tienen las escapadas como la de hoy es que todo queda a mano, o sea que no hay distancias. Y sus pueblecitos, como son pequeños, se ven enseguida. Aún así, es un lujazo callejear por lugares tan chulos como es Trama Castilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!